¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Pues, no encuentro la expresión correcta para definir el sentimiento que en estos momentos me embarga. No sé si decirles si estoy triste, no sé si decirles si estoy desencantado, no sé si decirles si estoy contento, sentimientos encontrados, amigas, amigos, embargan en estos momentos a su buen amigo Camarillo. Y, pues de entrada déjenme decirles que cuando se gobierna, cuando se ejercita ese delicado arte de gobernar, se debe de hacer con mucha, muchísima responsabilidad por parte de quien lo ejercita. Y más en el caso de un presidente de la república, un gobernador del estado e inclusive un presidente municipal. El día de hoy, amigas y amigos, pues, tengo dos noticias que darles, una buena y una mala. ¿Cuál les doy primero? Ustedes díganme, vamos a destensionarnos poquitito, vamos a destensionarnos poquitito. ¿Cafecito? ¡Delicioso el café, hombre! Y el cigarrito, que no falte para digerir esta noticia que voy a darles. Y que, pues, ya a lo mejor para muchas y muchos de ustedes, pues, ya no es una novedad, porque, pues, desde la tarde de hoy ha estado circulando en los noticieros internacionales, a través de la televisión, a través de los aparatos de radio, desde luego, pues, en los muros de Facebook, de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahí va, ahí va la noticia buena que voy a darles. La noticia buena, amigas, amigos, es que desaparece el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. ¡Desaparece! Ya no vamos a tener INSABI, se acabó el INSABI, el Instituto Nacional de Salud del Bienestar. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el día de hoy, amigas, amigos, en la Cámara de Diputados Federal, allá en San Lázaro, en la capital de la República, el bloque de diputados morenistas, los diputados de Morena, determinaron votar a favor, en su mayoría, para que desaparezca el INSABI, el Instituto Nacional de Salud del Bienestar. Desaparece el INSABI. ¿Cuál fue el motivo, la causa primordial que argumentan los diputados de Morena para desaparecer de golpe y porrazo, así como fue creado también el INSABI? Ellos dicen que el INSABI desaparece porque no logró, no logró cumplir por sí mismo con las expectativas de salud. El INSABI no pudo, fue insuficiente para garantizar la salud de las y los mexicanos, especialmente de los más vulnerables. Ese es el argumento que esgrimen los diputados de Morena para desaparecer para siempre al INSABI, al Instituto Nacional de Salud del Bienestar, reitero. Lo someten a votación, lo aprueban, hubo por ahí oposición de los bloques opositores, ahorita abordamos el porqué de esa oposición, pero pues no tienen mayoría, hombre, lógico que la barredora, la multibarredora de Morena, se los iba a llevar y de golpe y porrazo desaparece el INSABI. Esta medida será turnada a la Cámara de Senadores para su aprobación, desaprobación o fijar algunas observaciones, no sé, ya depende de los señores senadores. Pero de entrada, en la Cámara de Diputados Federal se determina que desaparezca el INSABI en razón a que no cumplió por sí mismo con brindarle seguridad de salud a las y los mexicanos. Hace ratito al iniciar este diálogo yo les explicaba, les comentaba, que cuando se debe de ejercer una función pública, se debe de hacer con toda responsabilidad a efecto de no dañar los intereses de la ciudadanía. Casi a principios del gobierno del señor presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, este determinó dentro de sus políticas de salud desaparecer lo que era anteriormente el Seguro Popular, un sistema de salud que había sido implementado por el señor presidente de la República de aquel tiempo, en el año 2000, don Vicente Fox Quesada. El Seguro Popular duró alrededor de 18 años dándole servicio de seguridad y salud a las y los mexicanos. Y funcionó bien. El Seguro Popular, amigas, amigos, y desmiéntanme si estoy echándoles mentiras, el Seguro Popular nos brindó salud a millones y millones de mexicanas y mexicanos durante esos 18 años que estuvo en vigencia. Es más, a la fecha, aquí en el estado de Guanajuato, nunca se aceptó al Insabi y siguió funcionando el Seguro Popular, aunque pues ya no con esa denominación plena. Pero aquí en el estado de Guanajuato, amigas, amigos, hay que recordarlo, hay que precisarlo y pues sí dejarlo bien, bien fijo, bien, bien seguro, de que el estado de Guanajuato es líder en materia de salud en toda la República Mexicana. Tenemos en Guanajuato un sistema de salud a toda prueba, estupendísimo. A grado tal, fíjense ustedes, de que por evento, aquí en Pénjamo, para no ir tan lejos, el Hospital General le brinda servicios de salud, inclusive a gentes que están afiliadas al Seguro Popular, al Issste, que son derechohabientes, pero que ante la carencia de servicios médicos y de medicinas, pero sobre todo, de atención médica, optan por ir al Hospital General cuando hay urgencias y se les brinda esa atención, y sin costarles un solo centavo. Pues desaparece pues el Insabi, a escasos, poco menos de cuatro años de haber sido implementado, hoy, hoy desaparece, gracias a los diputados morenistas, que pues al parecer entendieron el error que cometieron hace poco menos de cuatro años, al desaparecer el Seguro Popular e implementar el Instituto Nacional de Salud del Bienestar. Hasta ahí la buena noticia. Pero ahí les va la mala, porque el hecho de que les aparezca el Insabi, no quiere decir que va a volver el Seguro Popular, de ningún modo, o si ese fue una creación del viejo de las botas de Charol, el señor Fox, imposible que lo vuelvan a tratar de reincorporar o revivir. No, 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 ahí les va la mala noticia. Determinan los propios diputados de Morena, que ahora el Instituto Nacional de Salud del Bienestar se incorpora al Ins Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar. ¡Otro garrafal error, amigas, amigos, hombre! Pues ¿dónde tendrán la cabeza las y los diputados de Morena para volver a cometer otro garrafal error en materia de salud, como ya lo cometieron con el Insabi? Para nadie, amigas, amigos, para nadie, absolutamente, para nadie es un secreto, y vuelvo a reiterarlo, desmiéntanme, desmiéntanme si estoy mintiendo. Hasta la fecha. Ahora, el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha sido capaz, no ha sido suficiente siquiera de brindarle plenamente servicios de salud y de medicamentos a los afiliados a este sistema. Los derechohabientes del Seguro Social, en forma continua y continuada, ustedes lo han visto en las transmisiones que realizamos en vivo en ocasiones, se duelen, se quejan de la falta de atención, de la falta de medicamentos, de las enormes colas, de las desmañanadas que se tienen que dar afuera de las clínicas del Seguro Social, para a ver si, a ver si alcanzan a ser atendidos, a ver si, a ver si se les puede brindar ese servicio de salud al cual tenemos derecho, todas y todos los mexicanos. Garrafal errore, ¿cómo pretenden los diputados morenistas incorporar un programa fallido, a otro también que no han logrado cristalizar en forma plena, porque reitero, el Seguro Social, el IMSS-Bienestar y la carabina de Ambrosio? Pues es lo mismo, hombre. Esa es la mala noticia. Le restan al actual gobierno federal, pues poco a poco menos de dos años. ¿Será posible? ¿Será factible que en ese lapso de tiempo el IMSS-Bienestar logre garantizarnos el derecho de salud? Miguel Ángel García García nos dice, eso no es de este gobierno, siempre ha sido así, eso viene desde el PRI y el PAN. Efectivamente, Miguel Ángel García, el Seguro Social desde el PRI y desde el PAN no ha servido para nada. Y fíjate, ahora quieren incorporar al IMSS-Bienestar y al Seguro Social. Bueno, no me extraña. ¿Y sabes por qué, Miguel Ángel García García? Porque muchísima, muchísima gente que está en el actual gobierno federal, incluido el propio presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador. ¿Dime si miento, Miguel Ángel García García? Pues, ¿de dónde vienen, hombre? Del PRI y del PAN. Para nadie es un secreto que López Obrador nació y creció en el PRI. Luego, por ahí, por no ver satisfechas sus ambiciones políticas, se incorpora al PRD, luego funda Morena. Pues, es PAN con lo mismo, hombre. Si miento, díganmelo y desmiéntanme, por favor. Pero creo que no estoy mintiendo. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato es un medio de comunicación serio, es un medio de comunicación que cuando habla, es porque tiene los pelos de la burra en la mano. Bueno, pues, amigas, amigos, yo lo siento y me duele, me duele muchísimo por otros estados de la República, especialmente los que están gobernados por gobernadores emanados de Morena y que también son gobernadores que han sido PRIistas y PANistas, hombre. Ejemplo, ahí está el caso del de Tamaulipas, Américo Villarreal. Pues, Américo Villarreal ya había sido PRIista, ya había sido, creo, gobernador por el PRI también, algo así, no, no, no recuerdo exactamente, pero era un PRIista renombrado. Lo siento por aquellos estados. Porque en Guanajuato, en nuestro querido y lindo Guanajuato, que no se sabe rajar, como dijo Sostenes Rocha, el sistema de salud está más que garantizado. Más que garantizado. Guanajuato, reitero, tiene un sistema de salud a toda prueba. Híjole, bueno. Vuelvo a reiterarlo. Cuando se ejercita la función pública, cuando se ejerce el poder, hay que hacerlo con responsabilidad. Cuando llegó el señor López Obrador, de golpe y porrazo, a tronar al Seguro Popular, sin haber tomado las medidas precautorias, las medidas preventivas, para haber sustituido al Seguro Social, por el Insabi, avientan al Insabi, sin ninguna planificación, sin ninguna estructura, sustentable. Y eso trajo sus consecuencias. Y ahí están, muy palpables. Menos de cuatro años duró en vigencia el Insabi. Y hoy, pues ahí están las consecuencias. Desaparece el Insabi, y su estructura fallida, se incorpora ahora, se pretende incorporar ahora, a las también fallidas, y nunca bien ponderadas estructuras, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahora llamado, Insbienestar. Bueno, quieren fortalecer al titular, a Zoé Robledo, que como diría, en su caso, mi amigo, el presidente municipal, de Pueblo Nuevo, el doctor Leonardo Solorza Nubianueva, él diría, ¡pa' nada sirve! Pues, amigas, amigos, me regreso con mis, sentimientos encontrados. De ustedes, de ustedes, amigas, amigos, queda la opinión, y, pues vamos a ver, a ver qué sorpresa nueva nos deparan. Yo le pido a Dios, honestamente, que, esta nueva tentativa, del actual gobierno federal, sí le funcione. Y no por el gobierno federal, sino por los millones y millones, de mexicanas y mexicanos, que carecemos, de servicios de salud pública, por no pertenecer, a una institución, en la cual podamos ser considerados, como derecho a dientes. Aquí está el caso Camarillo, hombre, el pobre Camarillo, él no está afiliado, ni a LIMS, ni a LISTE. Yo le soy sincero, cuando requiero servicios médicos, si no voy con mi compadre, el doctor Cesar Islas Miranda, voy con mi otro compadre, el doctor Gerardo Márquez, y si no, pues también, claro que sí, me voy, al hospital general, y siempre he sido, bien atendido, he visto la calidad, con la que, se nos atiende. Pues así las cosas, amigas, amigos, y pues esos chairos, hombre, no se me enojen, creo que lo que les estoy diciendo, pues es la puritita verdad, hombre, no hay que defender, lo indefendible, ni pelearnos tampoco, por alguien, que ni en el mundo nos hace, hombre, el señor obrador, ni siquiera nos toma en cuenta, ni se preocupa, por lo que le pueda pasar, a Juan Pueblo, hombre, el señor es un demagogo, mejor ya me voy, ahí se ven, amigas, amigos, buenas y estupendas noches, tengan todas y todos ustedes.